Y estas patrias queremos celebrar a lo grande, estamos camino al bicentenario, Dios mío, en todo. Así que justamente la Municipalidad Provincial de Huancayo y de hecho grandes organizadores están realizando esta gran carrera de la peruanidad, Inca Team. Y justamente ya está con nosotros Roberto Arias, quien es entrenador fitness de la Municipalidad Provincial de Huancayo y el organizador Jordano Rodríguez. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, Jenicita, muchas gracias, muchas gracias. Nuevamente fastidiándote aquí en tu programa. No, no es un fastidio, es un... Para promover todo lo que es el deporte, Jenicita. Y esta vez por el Festival de la Peruanidad, la primera carrera running, donde toda la familia va a estar invitada. ¿Cierto, mi hermano Jordano? Claro que sí, muchas gracias, Jenny, por la invitación a tu lindo programa y saludos a tu lindo público. La invitación este 28 de julio al Festival del Running por el Día de la Peruanidad. Vamos a estar en el Parque de Tupac Maru con un super evento. ¿A partir de qué hora vamos a arrancar? ¿Cómo podemos hacer la gente? ¿Tenemos que inscribirnos? ¿O es libre? Así es. ¿Necesitas? A partir de las 8 de la mañana, el día 28, a partir de las 8 de la mañana en el Parque Tupac Amago. Hoy día se pueden inscribir en el Club Cervecero que está en la bajada del Tando, ¿cierto? Así es. Ahí pueden hacer las inscripciones desde hoy día a partir de las 5 de la tarde. Mañana se va a estar haciendo la entrega de kits a partir de las 5 de la tarde también en el Club Cervecero. Ajá. Y si es que no te has podido inscribir el mismo día, desde las 8 de la mañana, puedes dar también tu inscripción en el mismo parque de Tupac Amago. Bueno, estamos aprovechando que este fin de semana es fin de semana largo y queremos invitar a toda la familia. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, nuestros abuelitos también. Y no olvidar a nuestras mascotitas también, ¿cierto? Por supuesto. ¿Aquí también podemos ir con nuestras mascotas, chicos? Claro que sí, Jenny. Mira, tenemos la categoría mayores, la categoría masters y también los que pueden ir con sus mascotas. Así que si tienes tu mascota y quieres participar, esta es tu oportunidad. ¡Guau! ¡Qué espectacular! Yo definitivamente tengo que ir con toda la familia, como bien lo dice, porque ya me comentaron por ahí que no solamente es que vamos a correr, y ahorita nos van a decir de dónde a dónde, sino que también va a haber diversas actividades por ahí. La mamá no puede correr mucho, pero de repente nos gusta un poquito de aeróbicos, un poquito de hacer ejercicios. También va a haber... Por supuesto. Justo, junto con Roberto estamos organizando también el festival y hay partes donde vamos a tener concursos y muchas actividades, ¿no es cierto, Roberto? Vamos a hacer aeróbicos con mi persona, ejercicios funcionales, un poquito de baile, baile moderno, baile folclórico. Aparte estamos ideando un concurso de fuercita. Así es. Para esos hombres de la casa, esos machazos. Y las mujeres también podemos participar, ¿no? Por supuesto, Jenny, tú tienes que estar ahí. De cabeza, de cabeza, vamos a estar. Aquí en las redes sociales también nos preguntan, ¿tiene algún costo la inscripción? Por supuesto, el costo de la inscripción en juveniles es de 20 soles, la distancia de 3 kilómetros mayores 30 y la distancia de 6 kilómetros de 40 soles. Ok. Para tu público, Jenny, estamos haciendo una súper promoción donde se pueden inscribir de la siguiente manera. A ver. Para la distancia de 3 kilómetros. ¿Qué es? ¿De dónde a dónde? Desde el parque Tupac Amaru hasta el parque Grau y la y vuelta. Ok. Puede inscribirse dos personas por el precio de 40 soles. ¡Ajá! Y para la distancia de 6 kilómetros, dos personas por 50 soles. Y ojo, la inscripción te da derecho a tener un bonito vivirí deportivo por el Día de la Peruanidad. Además, tienes la medalla del Día de la Peruanidad. Tienes habituallamiento donde tendríamos a dar el hidratante. Tienes energizantes. Tienes también, al momento de la llegada, ¿no? Al momento de la llegada, todos los finishers, obviamente a mayores de edad, tienen el derecho a un vaso de cerveza artesanal. ¡Uy! ¡Uy! Para celebrar, ya, para celebrar. Y además, tienen tickets para los sorteos, para los concursos. En realidad, es una fiesta a la que vamos a participar. Y deben inscribirse ya porque solamente son cupos limitados. Ok. Entonces, inscribirse volando corazones porque definitivamente tenemos un pack totalmente entero. Ahora me dicen los premios. ¿Cuáles son los premios? Dentro de los premios tenemos canastas escolares. Tenemos también, hay zapatillas. Tenemos, eh, alimentos. Y otros, eh, regalos sorpresa que se están brindando para este Día de la Peronidad en la que podemos asistir todos y participar de esta fiesta. Y obviamente, desde, desde ya, todas las personas que se inscriben ya son ganadores desde el momento que toman la decisión de participar de este gran evento. Se van a llevar un bonito kit. Van a tener un bonito recorrido. Van a tener una bonita fiesta deportiva. Y además, tienen la oportunidad de ganar unos premios. O sea, ¿qué más? ¿A dónde? Por favor, decirle adiós a la pandemia, señores. Hemos estado encerrados cuánto tiempo. Y ahora es oportunidad de realmente flamear nuestra bandera. Es más, vayan con su bandera. ¿Cierto? Así es, por supuesto. Vayan con su bandera ahí para correr. Los participantes pueden ir adicional del DVD que se les está entregando. Pueden ir también con su polo de Perú. Pueden ir también vestidos con un disfraz típico de nuestra, de nuestro querida patria, del lugar de donde gusten. Representando, ¿no? Así es, o de repente, también con un disfraz de algún animal típico de nuestro Perú. Todos van a tener su reconocimiento. Y aparte, les quiero anunciar que la seguridad está garantizada gracias a nuestra Policía Nacional del Perú y a nuestros amigos de Serenazgo, que se va a bloquear toda la ruta de ida y vuelta. No olvidar, la ruta va a ser partida Parque Tupacamaru, ida y vuelta, 3 kilómetros al Parque Grau. Parque Grau. Y los 6 kilómetros, Parque Tupacamaru. Upla, vuelta, Parque Tupacamaru. Todo garantizado. Dios mío, definitivamente, señores. Vemos la realización de diversas maratones, de diversas carreras. Y esta, la primera, primer festival, óiganlo bien, por el Día de la Peruanidad. Vamos, señores, a inscribirnos ya. Y lo más importante, como ustedes lo dicen, vayamos a poner el corazón por nuestro Perú y que sea un grito de libertad, como tiene que ser para recibir bien nuestro 28 de julio, ¿no? Como tiene que ser, Jenny. Y te comento, este formato de carrera es un formato totalmente nuevo en Huancayo. Hemos realizado una carrera en el Día del Amor, en el 12 de febrero, que salió espectacular. Éxito total, hermano. Lo pueden ver también en redes sociales, ahí en nuestro Instagram o en nuestro... Y ahora vamos a mejorar, inclusive, ese formato por el Día de nuestro querido Perú. Y están todos invitados. O sea, va a ser una carrera muy, muy buena, entretenida y, sobre todo, con mucha diversidad de actividades para que todos puedan participar en nuestra experiencia. Así que, señores, no hay más, chicos. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por realizar esta diversidad de eventos que son saludables, que son buenos para toda, toda la familia. Los jóvenes, los señores, señoras, señoritas, niños también, las mascotas. Absolutamente todos podemos participar. Ya lo saben, simplemente este 27, ¿correcto? Este 28. 28, perdón. Este 28 a partir de las 8 de la mañana. Así es, Jenny. Tú tienes que estar, ya he visto que te estás inscribiendo a la carrera. Así que, desde ya te doy la bienvenida. Puedes recoger tu kit desde mañana o el mismo día. Ah, correcto. Y todo tu público para que te pueda acompañar también este 28 a las 8 de la mañana en el Parque Tupac Amaru. Así es. Súper espectacular, chicos. Bellos, pero vamos trotando, nos vamos trotando, nos vamos trotando. Claro que sí, ya tenemos que empezar a trotar para poder ganar. Señores, fuertes los aplausos para ellos, por favor. Muchísimas gracias. Súper espectacular.